¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo solo vengo pa' competir Pero viniendo a cristallar no siempre puedo estar aquí ¡Una más! ¡Una más! ¡Maldición! Disculpame que interrumpió mi patrón Hablas de mi trip, no seas huevón Voy a ponerte en el ojo rojo solamente metiendo cartón Discúlpame razón, no vas a ganar en los patrones Y hoy me consagro como los campeones Ya que muevo los peones Le dejo la H muda y genero sensaciones Era el concaje que nos genera concaje Yo tengo un encaje, ahora le enseño del lenguaje Ese ya del level que yo te traje No puedes intentarlo porque para ganarme a mí no se me da bien Mi hombre, mi hermano, no tiene barrio No tiene level, no eres sicario No eres de barrio Tú eres un hipoguita, yo todo lo contrario Ay, hey, hey, el conocimiento totalitario ¿Cómo estás tú, H, cojudo? ¿Por qué que me ganes los dudos? No te contagio con un estornudo Ustedes son H porque el público lo deja mudo Te traje Freestyle Para partirte y moverte al igual que un Breaker No soy Kylo Ren y Darth Vader Ustedes son Yajar Vince y su Jeyer Si lo me metes y castillas no te opino Porque sabes que el H te trompa cada vez que rimo Eso es cierto, las H mudan todo lo que digo Pero si te hago gritar, ¿sabes cómo se llama? El grito de mi mundo Ya la mierda, porque esto es un deporte Hablaron del colectivo Mi perio que es del norte Tú te quedas heavy por tener el deporte Porque si yo me pongo ready No hay quien me soporte A la mierda ya lo estoy matando todos Tú lo pillas al lado de emociones ¿Qué lima tan sencilla? No me hablen de emociones Que soy la represión que se comía Atrás de la sonrisa de Robin Williams Participantes, atrás, 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 atrás Pasan dos Una réplica, tienen derecho Tres, dos, bueno ¡Kakey H!